Aquí tengo el decreto, que ya lo voy a firmar, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, en los términos que en él se indica. Y esto es mucho más que papel, los papeles son un instrumento para lograr unos fines, no, según lo mandan las leyes, los procedimientos. Pero, fíjate, voy a firmarlo, este decreto debe salir en Gaceta mañana también, ¿no, Carrizales? Sí, mañana. A Tarek. Sí, mañana, presidente. Este Consejo forma parte del primer frente de batalla, del primero de los siete frentes de batalla. Debo hacer un reconocimiento al ministro Tarek El Aizami y a todo su equipo, el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, al vicepresidente Ramón Carrizales y a todos, todos los que han estado trabajando en este tema, que es un tema bastante complejo y que afecta hoy al mundo entero. Pero aquí estamos entrándole duro, duro, con algunos buenos resultados ya. Bueno, este Consejo, toma Ramón, Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, ¿no? Es un órgano plural participativo, porque este es un nuevo concepto de la seguridad. No es... Aquí tengo al frente a dos criminólogas, ¿no? Han estado estudiando mucho esto. Y sobre todo la nueva visión, una visión socialista, pues. No se trata de plomo a lámpara, o disparen primero y averigüen después aquella cosa horrible, o aquella ley de vagos y maleantes. No, es una cosa peor. Todo eso lo que contribuyó en su momento fue a disparar aún más los índices de violencia y de delitos. Entonces, aquí se trata de una visión humanista, una visión socialista. Así que este Consejo Nacional, ¿no?, va a estar bajo la coordinación directa de la vicepresidencia de la República. Tú lo estabas preguntando. Y luego, ahí va a estar no solo el Ministerio de Interior y Justicia, sino Educación, Educación Superior, Salud y Protección Social, el Ministerio de la Mujer, del Deporte, la Cultura, porque todos estos factores son influyentes poderosamente en el tema, bueno, de la delincuencia y la inseguridad. El Ministerio de Comunicación e Información, por ahí está Jessy, el de Ciencia, Tecnología, Industrias Intermedias, Planificación y Desarrollo, Ambiente, Obras Públicas y Vivienda, pero también otros entes del Estado Nacional, Tania. El Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, las Gobernaciones y Alcaldías, Consejos Comunales, las Misiones Sociales, los Consejos Comunales, insisto aquí en el tema participativo, en el aspecto participativo. Bueno, convocamos a distintos movimientos sociales, artistas, deportistas, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sectores universitarios, medios de comunicación y distintos sectores de la vida nacional. Ese es el primer frente. El segundo, te lo digo brevemente, el segundo es la conformación del sistema integrado de policía. Eso lo estamos conformando. Ahora, tenemos que concluir cómo se llama la redondez del círculo. Por ejemplo, este sistema integrado de policía, y caemos en el mismo tema, cuando aquí la Cuarta República desmembró los cuerpos policiales, que se generó una anarquía y eso incrementó aún más el delito, la corrupción, el surgimiento de, ¿cómo se llaman? Aquellos cuadrones de la muerte. Ejecuciones extrajudiciales, grupos paramilitares o parapoliciales, una cosa terrible, un verdadero caos que todavía lo tenemos presente, y precisamente por ello es que vamos a conformar el sistema integrado de policía. Y ahí también se requiere la coordinación, y esto es obligante, no puede haber un gobernador que diga, no, yo no voy a coordinar, bueno, le intervenimos a la policía, más nada, pues la ley tiene que cumplirse. No que hay un alcalde que es súper bravo y tal, y tengo aquí mi policía, aquí nadie se mete con él. Intervenía la policía, no tendríamos otra alternativa sino hacer cumplir la ley. Y esto es así en cualquier parte del mundo. Ahora, fíjate, yo quiero decirle al país lo siguiente, yo lo comentaba durante la campaña electoral el año pasado, Tania, ustedes deben recordarlo. Entonces decían que era que yo estaba utilizando una estrategia del miedo. Cuando ellos son los que utilizan la estrategia del miedo, nosotros andamos con la verdad por delante siempre. Pero yo hablaba de la media luna, ¿tú te acuerdas? La media luna, Zulia, Táchira, por allá e incluso el Apure, Mérida. Y por el oriente Margarita, solo que no se les dio ganar Sucre, pero ellos se empeñaron mucho en Sucre y en Bolívar echaron el resto ahí. Ganaron Margarita. Ganaron de nuevo Zulia, ganaron Táchira, perdimos el Táchira. Y en el eje central, ahí está Miranda y las alcaldías de Miranda que ganaron y la alcaldía metropolitana. Y Carabobo. Ahora están tratando de crear un poder paralelo. No se los vamos a permitir, pero yo cumplo con denunciarlo. Ustedes no ven, pues, que comenzaron anunciando que si un plan pico y placa, que si el otro, retando al Poder Central, retando al Gobierno Nacional y a la Constitución, al Estado de Derecho, pues no se los vamos a permitir. Señores gobernadores de oposición, alcaldes de oposición, yo solo estoy cumpliendo con mi deber. ¿Qué van a decir que es una amenaza? Digan lo que ustedes quieran. Yo cumplo con mi deber. Ni se les ocurra, porque se van a arrepentir. Estoy dispuesto a aplicar todo el peso del Poder Nacional para garantizar la integridad territorial y, bueno, y la unidad nacional. Que es fundamental para que Venezuela sea Venezuela, para que la patria sea la patria. No vamos a permitir que fragmenten o fracturen a nuestro país o lo dividan en pedazos. No vamos a tolerar el surgimiento de caudillos o caudillitos regionales y macoyas que van a ser como una república dentro de la república. La república es una sola, la bolivariana. Y yo, como una vez se lo dice un gobernador, soy tan presidente de la república, aquí en este salón del Consejo de Ministros, como en la Plaza Bolívar de Maracaibo. O en la Plaza Altamira de Chacao, soy el presidente de Venezuela. Y la ley, más allá, se aplica y se debe aplicar por igual en todo el ámbito territorial de Venezuela.